Un año más, todos los representantes del pueblo de Madrid nos reunimos en este cementerio de la Florida para rendir homenaje a los madrileños que tras alzarse contra las tropas de Napoleón fueron fusilados el 3 de mayo de 1808. Aquel día se comenzó a gestar la España contemporánea, movida por el heroico ejemplo de un puñado de patriotas madrileños que no consintieron que su libertad y su nación fueran atacadas. El pueblo de Madrid se levantó contra su opresor y le dijo que en España sólo mandaban los españoles. Aquella reacción, inicialmente de cólera frente a la arrogancia francesa, se convirtió en un grito de rebeldía de un pueblo que se resistía a ser sometido, que llegó a los cuatro puntos cardinales de nuestro país y despertó la nación española. Fue el pueblo quien salvó la dignidad nacional y lo hizo dando infinidad de ejemplos de valor y de generosa entrega. Lo hicieron los más humildes, los trabajadores, el pueblo llano, incluso los presos. Hoy, 207 años después de aquel día, es nuestra obligación volver a reunirnos para dedicar un emocionado y agradecido recuerdo a aquellos madrileños representados por los 43 patriotas que aquí descansan. Ellos, con su sacrificio, glorificaron su acción más de lo que nosotros podríamos hacerlos con palabras. Pero es de justicia que año tras año conmemoremos su lucha para que no se olvide que en Madrid, el 2 de mayo de 1808, un grupo de hombres y mujeres dieron su vida por la libertad y por España.